Buenas tardes. Muy bien, por suerte, un placer estar acá. Un gusto. Bien, mi contenido es en YouTube principalmente y yo definiría mi contenido como un intento de reconciliación entre los antifeministas, el feminismo, el masculinismo y poder buscar los puntos en común para en conjunto, con incluso nuestras diferencias, poder alcanzar la tenanciada equidad de género. Por lo que entiendo que tienes un canal, digamos, podría ser de los más polémicos que hay en YouTube, al menos con los que más polémica se podría mover. No es un contenido family friendly, vamos. No, en lo absoluto. ¿Y por qué decidiste hacer un canal, digamos, de este tipo de contenido? ¿En realidad? Bueno, si uno se fija, no empezó siendo directamente desde ese contenido. Sí que era un tema recurrente, pero también tocaba otros temas de índole social todos. Hasta que me di cuenta que lo que realmente me apasionaba hablar eran todos estos temas relacionados con el género. Yo creo que nació de una inconformidad, de una impotencia interior, del ver cómo se supone que los buenos estábamos haciendo exactamente lo que se criticaba. Entonces, porque uno, yo siempre lo pensé de esta manera, si los malos hacen algo malo es de alguna forma lo lógico, pero cuando los buenos están haciendo eso mismo que critican, es peor todavía. Entonces, para mí nació de la impotencia de no poder hacer nada al respecto, entonces por lo menos intenté visibilizarlo desde mi lugar. ¿Qué es lo que te llevó a abrirte un canal en YouTube? Yo creo que fue una mezcla de cosas, pero la principal vendría siendo que siempre me gustó hablar de este tipo de temas. Y yo me di cuenta en un momento en el que por mucho que tus amigos te quieran y tengan cosas en común, uno no puede agarrar a un amigo e internarlo tres horas hablando de feminismo. Porque no, porque no puede uno esperar que el otro tenga el mismo interés que uno tiene en hablar del tema. Entonces decidí grabarme hablando de lo que a mí me parecía y que quien le interesara esos temas pudiera ir y verlo por voluntad propia sin tener que, obviamente, someter a todos mis amigos a escucharme hablar de eso. Y el primer día que te pusiste delante de una cámara para subir un vídeo, ¿te costó? No, no me costó. Realmente siempre me gustó hablar en cámara, siempre me gustó estar tanto delante como detrás de las cámaras, hablar, mostrarme. En eso nunca tuve ningún problema, pero sí que jamás me imaginé que ese vídeo iba a llegar a más de, no sé, 15 personas. Era como que, bueno, yo lo hago a modo de diario íntimo, digital, y bueno, a quien lo quiera ver, bienvenido, y quien no, bueno, ahí queda. Pero sí, al final. Te ha llegado, te ha llevado a alguna enemistad, pero enemistad de amigos que tuviera la vida real, y ahora porque tratas estos temas en internet, ya no sé a tu amigo, o amiga, vamos. Sí, 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 el 95% de hecho. Cuando, a ver, cuando yo conocí a estos amigos, estos amigos, entre comillas, era este tema del neofeminismo, como le llaman ahora, no estaba tan popularizado como lo está ahora. Ahora, yo he ido viendo, como a medida que yo he continuado con mi canal, ellos se iban metiendo más en el neofeminismo cada vez más, hasta el punto en el que, igual generalmente sucede que tus amigos no ven tanto tu canal como el resto de personas, pero cuando lo vieron, se dieron cuenta de que teníamos diferencias en ese sentido. Yo nunca tuve ningún problema con ello, yo siempre digo que puedo ser amigo de una persona completamente diferente a mí, con ideales totalmente distintos, siempre y cuando nos respetemos. Pero se ve que hay gente que, cuando ve que diferís en ellos con algo, como que se les va el amor. Y sí que me di cuenta de quiénes realmente eran mis amigos incondicionalmente, a pesar de nuestras diferencias y quiénes no. Lamentablemente, quienes no resultaron siendo la mayoría, pero vino bien, fue como una especie de limpieza de personas que realmente no te aportan. Yo siempre digo que tú eres una persona muy valiente para mí, porque estás en YouTube, en una plataforma donde hay haters a montones que te voy a explicar a ti, pero estás con tu nombre, tu apellido y das tu cara, porque hay mucha gente que no es capaz ni de dar el nombre, ya no hablemos del apellido, y algunos ni de dar la cara. Y tú, lo haces todo de frente. Hay gente que usa motes, que encima no enseña la cara, que vamos, que para saber quién es realmente está imposible. Y en cambio, tú a pesar de todo esto, sales todos los días a la calle. Sí. De hecho, a ver, yo entiendo las personas que deciden no hacerlo, porque conozco cuáles son las consecuencias de hacerlo, y únicamente basta con que uno tenga un trabajo estable que quiere cuidar para tener un motivo para no mostrarse tan directamente en internet cuando uno tiene ideas polémicas. Así que lo entiendo. Entiendo y respeto a las personas que hacen eso. Sin embargo, yo, personalmente, pienso que si uno va a decir algo tan polémico como las cosas que se me pueden escuchar diciendo a mí, por lo menos tiene que decir, bueno, yo lo estoy diciendo, esta soy yo, este es mi nombre, mi apellido, esta es mi cara, si querés, vas y me respondes. Si algo te parece que te ofendía o lo que sea, si querés, vas y me pones un juicio. O sea, estás en todo tu derecho. Yo hablo como Valentín Ortiz, hablo como quien soy. A lo mejor uno puede pensar que sí, hasta yo lo pienso de a ratos, que es un poco descuidado el mostrar tu imagen tan directamente, pero prefiero apuntar a futuro. Prefiero apuntar a futuro en un futuro donde pueda ser Valentín Ortiz la que habla de estos temas, que se me reconozca por esto. Yo dije, si alguna vez se me reconoce por lo que a mí me gusta decir o lo que a mí me gusta hacer, quiero que se me conozca por quién soy. Oye, hablando de futuro, ¿cuántos millones cobras por hora? Porque los youtubers cobramos ahí millones por hora, ¿no? Debes estar forrada y todo el día de fiesta y todas esas cosas, ¿no? Lo que pasa es que soy una persona excéntrica, por eso me ves con este fondo de persona normal. Prefiero tener mi dinero guardado para, sí, para regalarle barcos a los niños pobres en lugar de gastarlo a mí, por supuesto. De los restos de 18.000 millones a la hora, pero bien. Tienes otro trabajo, porque lo han dicho varias veces en alguno de tus vídeos, lógicamente de YouTube. Es muy difícil de vivir, aunque haya gente que vive de ello, pero es muy difícil. No digo imposible, porque yo por suerte sí que vivo de YouTube, pero es muy difícil. ¿Qué te supone tener que combinar YouTube con el trabajo? Yo siempre digo que mis vídeos salen como hamburguesas de McDonald's. Nunca puedo ponerles tampoco demasiada producción, o sea, si bien intento darles todo lo que puedo a mis vídeos, nunca conllevan o guiones súper extensos o súper trabajados, ni una audición de la concha de su madre, porque básicamente no tengo tiempo para ello. Yo trabajo de lunes a sábados, ocho horas por día. Además, vivo sola, mantengo mi casa, tengo otros proyectos por alrededor de lo que es YouTube, y además tengo que cumplir con el calendario de su vida de YouTube, lo cual sí que es un requerimiento que me tiene un poco el tiempo así. Pero la verdad es que no me arrepiento de nada. Estoy bastante bien. Tus vídeos los domingos, normalmente, casi todos los domingos, y tú personalmente, ¿qué es lo que te consideras? ¿Te consideras feminista? ¿Te consideras masculinista? ¿Te consideras, no sé, qué te consideras? Porque hoy en día hay tantos términos y tantos tipos de feminismo, aunque hay algunos que piensen que solo hay un tipo de feminismo, hay tanto que a veces es difícil incluso considerarse, ¿no? Sí, también dentro de las corrientes feministas pueden haber mezclas, es todo un lío. En realidad yo lo que siempre digo es que o no soy nada o soy las dos cosas. O no me considero ni feminista ni masculinista o me considero ambas. Luego, suponiendo que me considerara ambas, tanto feminista como masculinista, tiro más a lo que es el masculinismo legalista y a lo que es el feminismo liberal. Son las corrientes con las que estoy más de acuerdo en términos generales. ¿Cuál es...? Supongo, bueno, deduzco no, supongo que, y creo que lo he dicho en algún vídeo, que el trabajo que tienes actualmente no es tu trabajo 100% ideal. De hecho, la mayoría de gente, por desgracia, no tiene su trabajo 100% ideal. Exacto. ¿Cuál sería tu trabajo ideal para ti? ¿Mi trabajo ideal? Yo creo que mi sueño de mi trabajo ideal sería poder dedicarme a comunicar, ya sea como apareciendo, dando opiniones en televisión, o teniendo una columna en un periódico, o en una revista, o mismamente por medio de YouTube. A mí lo que me gusta es eso, transmitir en palabras, ya sean escritas o orales, opiniones o cosas que me parecen que están mal, hacer como una especie de mi propio activismo a través de las palabras. Me gusta comunicar. ¿Te consideras youtuber? ¿O influencer? ¿O cómo te consideras? Más que youtuber, la palabra youtuber me la adjudican otros. Yo nunca me llamé a mí misma youtuber, aunque otros sí me reconocen de esa manera. A mí me gusta más llamarme creadora de contenidos, porque me gusta crear contenidos en diferentes versiones. Puedo hacer un video, puedo hacer un podcast, puedo escribir un artículo, puedo escribir un ensayo, puedo escribir un relato corto. Me gusta, en realidad soy creadora de contenidos, diferentes contenidos. ¿Cuál es tu youtuber favorito? ¿Mi youtuber favorito? No sé si tengo un youtuber favorito. Tengo youtubers que me gustan en general. Dime algunos. Mira, respecto a estos temas, temas de género, para mí el mejorcito de todos es Experto en Igualdad. Sí. Lo recomiendo 100% a todos los que estén viendo ahora, después de esta transmisión, vayan y busquen Experto en Igualdad, porque su contenido es excelso, me parece fantástico. Y luego, por otro lado, para ver contenidos que escapen a estas temáticas de género, para relajar un poco la cabeza, me gustan mucho los videos de C de Ciencia, del robot de Platón, de Quantum Fracture, de Necojita Blog, me gustan mucho también. Tiro más a ese tipo de contenidos. También, por ejemplo, descubrí hace poco, seguro que a todos les apareció, porque hubo como una oleada de recomendar a ese youtuber. Empecé a ver mucho a Antonio García Villarán, que es un pintor al óleo, que habla sobre arte en su canal, y hace críticas de arte, excelente. Me encanta ese tipo de contenido a mí. Yo sé que tú eras pambisita, no sé si lo sigues siendo. Lo fui en mi adolescencia temprana, sí. ¿Ya no te consideras pambisita? No sé si me considero pambisita, porque pambisito se le llama, no sé, a los seguidores, seguidores, ponele, pero no. ¿Qué opinas de las polémicas actuales de Dallas, pero referente a todo lo de sus parejas y tal? Ya las otras locuras de Dallas de los videojuegos lo dejamos. No, la verdad es que no tiendo a meterme en polémicas que no me incumben a mí directamente. O sea, a lo mejor si alguien viene a decirme algo a mí directamente, bueno, al ser que me incumbe, tiendo a meterme un poco más en eso. Pero si yo no tengo nada que ver, por lo general tiendo a no involucrarme. Obviamente tengo alguna que otra opinión, pero no le involucro en mi día a día. Lo único que sí que le agradezco, entre comillas, a Dallas, es que fue Dallas justamente el que a mí me incentivó a que se pueden hablar de temas polémicos en YouTube. De que vos podés dar tu opinión sobre el sistema educativo y no pasa nada, nadie te va a comer. Bueno, cosas por el estilo. Y como persona no lo conozco porque no lo conozco directamente y uno puede decidir si le cae mal o bien a alguien sin conocerlo. Pero sí que me cae bien su carácter. Pero la verdad es que eso es todo. No tengo nada más para contar de él. Supongo que tendrás montones de... una colección de montañas y montañas de insultos. Desde gente que opina que los gordos no tenemos esperanza, espejos en casa o algo similar, ¿no? Porque a mí también me lo dicen y estoy cansado. Ya tengo espejos en casa, no hace falta que me lo digáis. Te informan. De buena gente ellos te informan de tu sobrepeso por las dudas que vos no sepas. Claro, claro. Pero vamos a hablar de los momentos más bonitos, porque seguro que algún momento bonito tienes. Sí, tengo un montón. Gente que, por ejemplo, tengo una carpeta entera de dibujos que me hizo la gente, dibujos míos, los tengo ahí guardados, que siempre digo que los voy a imprimir y los voy a pegar en la pared. No sé por qué nunca lo hago, me cuelgo. Pero que los tengo ahí, eso para mí es algo genial. La primera vez que me vi representada en el dibujo de alguien más, fue súper fuerte para mí, fue algo súper bonito. Después también me mandaron canciones que hicieron sobre mí, o, no sé, gente que se animó a hacerse su propio canal de YouTube a raíz de lo que ven en mí o esas cosas, la verdad es que son las más gratificantes. Me dice aquí Jorge, en el chat de YouKnow, comenta, qué casualidad, de esta chica me suscribí justamente ayer. Pues mira cómo son casualidades las cosas que va. Y justamente hoy la entrevisto. Y hace tiempo que le pedí la entrevista, pero por esas cuestiones de trabajo y de la diferencia horaria sobre todo, a veces es complicado, ¿no? Sí. Por cierto, me encanta tu camiseta. Gracias. Me di cuenta de que combina con el fondo de tus transmisiones. Sí, 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 combina bastante. Bueno, ahora le he cambiado, porque hasta ahora he tenido el de Navidad y esta tarde me he pasado toda la tarde cambiando todo el fondo. ¿Qué es el proyecto que tienes para un futuro para tu canal? Seguir igual, hacer más contenido. Hombre, yo supongo que te gustaría hacer más contenido, lógicamente, pero de momento, mientras tengas que ir combinándolo con el trabajo, es complicado. Exacto. Es medio un círculo vicioso, en realidad, porque a cuanto menos contenido haga, menos alcance voy a tener, y por ende, menos posibilidades hay de algún día poder dedicarme a esto. Pero no puedo hacer más contenido, si no puedo dejar de mi trabajo, es un círculo vicioso del que es bastante difícil salir. En lo posible, a mí me gustaría, obviamente, dejándolo muy borroso, en modo de boceto nada más, en el futuro poder dedicarme a, aunque no se ve exactamente en el medio de YouTube, pero sí a poder seguir comunicando y hacer eso de forma full time. ¿Estás en otras plataformas, además de YouTube y Twitter? En otras plataformas, sí, estoy en Twitter, que es arroba hipsta, porque esta es una larga historia. ¿Por qué no la has cambiado ya? H-I-I-I-P-S-T-A-H. ¿Por qué no la has cambiado ya, con lo que dijiste que es tu Twitter? Porque en antiguos videos ya lo puse así, y las personas que siguen viendo eso no me van a encontrar, si no. Además, tiene su gracia, porque desde siempre, con el tema de, bueno, ahora tengo el pelo de mi color, pero siempre entre el pelo de colores y las gafapastas, siempre me dijeron hipster, entonces es una ilusión, obviamente, a modo de parodia a eso. Claro. ¿Y por qué ahora tienes el pelo de tu color? Porque tu pelo era una insignia del canal. Sí. La verdad es que sí, pero es difícil de mantener, en realidad. Yo, de hecho, si te vas al primer video que subí en el canal, tenía el pelo de mi color. Yo cada dos años, hago un año de reposo del pelo, para poder saneármelo, y después poder seguir teniéndolo. Porque si no, ya me hubiera quedado pelada. Hubiese sido un poco raro. Sí. Por eso. Preferible tenerlo un año así, que quedar pelada. Has vivido, bueno, no hemos dicho de dónde eres, pero yo creo que la gente se habrá dado cuenta un poco, que eres de Argentina, pero no solo has vivido en Argentina, has podido vivir en otros sitios como aquí en España, creo, en Madrid, puede ser. Viví en Madrid seis años, de los 10 a los 16. O sea, que pasé la parte más importante de mi adolescencia allá. ¿Y qué tal tu experiencia en España, por ejemplo? Me encanta. No me hubiera vuelto nunca, si hubiera sido por mí. Pero la vida no funciona así. Sí, pues me encanta. Me parece un país precioso. Nunca se sabe dónde acabarás, ¿no? Exactamente. ¿Pero también has estado en Estados Unidos? ¿Puede ser? Sí, estuve en Estados Unidos tres meses el año pasado, y voy a estar ahí tres meses todos los años, en lo posible, si todo sale bien, porque trabajo tres meses al año ya. Y qué tal es para una argentina trabajar ahí en Estados Unidos? ¿Lo tienen más complicado? ¿Hay racismo, por ejemplo? No sé si es racismo, pero sí que hay una cuestión, creo que es muy cultural, educacional, que no te lo dicen de mala fe ni siquiera, es como que algo que está interiorizado para ellos, el preguntarte, pero te vas a volver, ¿eh? ¿Te vas a volver o te vas a quedar acá? ¿Y estás acá con visa? ¿O cómo es que viniste? Todo el tiempo. Todo el mundo te pregunta eso. Cuando decís, soy de otro país, sobre todo si sos de Latinoamérica, automáticamente viene la pregunta de, pero no te vas a quedar, ¿no? No, no me voy a quedar. Te voy a dejar tu país tranquilo, no te preocupes, que en tres meses me voy. Pero, en realidad, esa es la mayor diferencia. Después, si uno se sabe manejar en inglés, no hay ningún problema, tampoco es una sociedad tan diferente a la que conocemos. Y menos la estadounidense, que yo creo que más o menos todo el mundo la conoce, al menos aunque sean por películas, la tiene idealizada, al menos de cierta manera, ¿no? ¿Te quedarías a vivir ahí o no? Me quedaría a vivir ahí por un par de motivos que nada tienen que ver con lo político, lo social, bueno, lo social quizá un poco, sí, pero me siento cómoda allá porque siento que quepo, literalmente, que quepo, porque allá toda la gente es grandota, se come cantidades, los pasillos de los supermercados son anchos, los asientos en todos lados son anchos, entonces no te sentís como así en todos lados que te das vuelta y tirás algo como me pasa acá, por ejemplo. En ese sentido me gusta, pero en realidad es algo muy superficial, muy tonto. Una pregunta un poco rara que se me acaba de ocurrir ahora, ¿cuánto mides de alto? 1,65. Es que hay mucha gente que se piensa que aquí los youtubers somos como marionetas y no tenemos piernas. 1,65. 1,65. Un dos deditos más bajita que yo, vale, vale, ya más o menos. No eres muy alta ni muy baja, está ahí tamaño... En la mitad. La mitad. Jorge dice, uy, comer cantidades, yo ya voy para allá. Pues Jorge, apúntate al club, o sea, ¿qué otro país te gustaría vivir o visitar que no hayas visitado? Visitar, no sé, visitaría todos los países del mundo si por mí fuera, pero de los que ya conozco me encantaría tener la oportunidad de por lo menos vivir una temporada en Holanda, por ejemplo. Holanda estuve ahí 24 horas, literal, porque tuve una escala de 24 horas que la exprimí todo lo que pude y quedé enamorada. Yo digo que conocer Holanda me cagó la vida. ¿Amsterdam? Amsterdam, exactamente. Y conocer Amsterdam me cagó la vida porque ya sabéis que vayas a donde vayas, Amsterdam siempre es mejor. Yo estuve dos días, dos días, literalmente. Genial, parecía una ciudad fantástica. ¿Qué crees que sería realmente, digamos, lo ideal para solucionar la diferencia del de género que hay actualmente? También dependerá del país, lógicamente. No es lo mismo en India que en Japón. Pero bueno, en nuestra sociedad digamos que son más similares, lo que es América y Europa es más similar. Igual yo me di cuenta, por ejemplo, que, este es un pequeño inciso, comentario al aire, hay mucho más sexismo, por ejemplo, acá en Argentina o en Latinoamérica en general que en España, por ejemplo. pero bueno, teniendo en cuenta lo que sí somos parecidos que son un montón de cosas, creo que para mí lo más importante es no polarizarse, no pensar que solo los hombres son los oprimidos o que solo las mujeres son las oprimidas, sino que ambos estamos siendo oprimidos de alguna forma por nuestra condición, por ser hombres o por ser mujeres y que el poder reconocer esas diferencias y esas cosas en las que estamos siendo desventajados de alguna u otra forma es lo que nos va a llevar a poder entendernos y trabajar juntos por ello. No estoy muy seguro de este tema, creo que han aprobado una especie de una ley similar a la que tenemos aquí ya desde hace un par de años en España, de la ley de violencia de género, puede ser, ahí en Argentina o algo similar, algo similar. No, lo están intentando, pero no. No, lo están intentando, vale, vale. Sí, están intentando que se haga algo así, pero realmente es totalmente, perdón por la forma argentina decirlo, pero al pedo, es al pedo porque según lo que tengo entendido los casos de violencia de género en España siguen aumentando y las denuncias falsas también, o sea que obviamente lo único que está haciendo ahí la ley integral de violencia de género es incomodar. A ver, en realidad, a ver, en realidad, yo el otro día lo estaba pensando exactamente y por una parte sí que están aumentando los casos, pero no creo realmente que estén aumentando tampoco en sí, sino que antes no se denunciaba y ahora se denuncian, o sea, no es que hayan más casos que antes, lo que pasa es que antes se tapaban, no existían, no tenían desastre, y por lo tanto, ahora cualquier pequeño caso entre comillas se hace público y antes no se hacía. Exactamente. Es más, posiblemente ahora haya menos pero como antes no se contabilizaban pues no puedes saber que haya menos porque yo no veo que la sociedad haya vuelto para atrás, veo que la sociedad cada vez tiene más tolerancia a todo. Yo lo que creo es que si bien los casos no es que aumenten sino que se visibilizan más, al mismo tiempo creo que de alguna manera el visibilizarlos más aumenta el morbo porque no sé si en España será igual pero acá por ejemplo entras en una noticia de una chica muerta por violencia de género, terminás de leer la noticia y abajo te aparece toda una línea de noticias de la índole de todas chicas muertas o violadas o enterradas o descuartizadas o quemadas o cosas por el estilo y en cada noticia vos ves que está resaltado en negrita violada y asesinada siempre la violaron entre cinco y cosas por así desgarro vaginal y es como no sé si esto realmente ayuda a visibilizar o por el contrario aumenta el morbo el morbo de los que realmente les atrae esas actitudes incorrectas ¿no? Pregunta por aquí ¿qué parte de Argentina vives? Vivo en Capital Federal Buenos Aires en Buenos Aires luego tenemos alguien bueno ese comentario no lo leeré te va a comer los huevos tu madre si quieres pero yo no te los voy a comer y tú tampoco ¿no? no vale pues queda aquí no lo sabes ¿tú crees que que algunas por ejemplo ¿qué opinas del aquí sabes que lo que es el número este de atención a las víctimas de violencia de género hay un número que creo que es el 062 si no me equivoco si ahora tú y yo por ejemplo fuéramos pareja yo te maltrato a ti tú puedes llamar y te atenderán ¿vale? si tú tienes una pareja que es una mujer no te van a atender siendo mujer tú o si llamo yo y tú me has maltratado no me van a atender ¿qué opinas de eso? no me parece terrible me parece una hipocresía gigantesca y que lo peor de todo no es que que la acción sea hipócrita hipócrita sino que lo respaldan sino que el Estado lo respalda no es que dice bueno está mal tendríamos que modificar esto sino que al contrario que tiene el apoyo para hacer eso claro que está bien tenemos sabemos que la violencia de género no es necesariamente cuando un hombre mata a una mujer o cuando una mujer mata al hombre eso no es la violencia de género pero sí que me parece súper hipócrita que solo se contabilice como violencia de género si el victimario es un hombre claro si en una pareja de lesbianas una maltrata a la otra no o viola a la otra o asesina a la otra eso no es violencia de género tranquilamente teniendo en cuenta que igualmente una mujer puede ser tan machista como un hombre y también tiene que ser pareja porque ahora por ejemplo no sé si allí en Argentina os habéis enterado del caso este de la chica ahora no me acuerdo el nombre de la chica de seguro que los del chat sabrán a quién me refiero de la de la chica esta gallega de bueno de la chica esta que ha estado año y medio desaparecida que la han encontrado justo el día 30 o día 31 de diciembre la han encontrado el el violador y el cadáver y ella no es violencia de género técnicamente porque no eran pareja la secuestró y la la asesinó y tal y y de hecho se estaba comentando de cambiar la ley para que también incluyese este tipo de casos que claro que que el juez que tomó el caso no no leyó una página web de lo que es la violencia de género cinco minutos no hace falta que sea la pareja para que sea violencia de género ni hace falta que sean del sexo opuesto ni nada violencia de género es toda violencia que se ejerza por motivo de género no importa si son parejas si son del mismo sexo si son del sexo contrario eso es lo de menos si me han dicho Diana Kerr Diana Kerr y es el número 016 si no sabes el caso te invito a que a que lo veas porque aparte no sé si no sé si habéis oído ahí pero bueno es un caso de que justamente el tío este el mismo día 30 iba a secuestrar intentó secuestrar a una chica y gracias a intentos de secuestro han dado con él y han dado con el cadáver de la chica y tal o sea el caso el colega se las trae pero lógicamente a partir de ahí ya se volvió a hablar de que que si los hombres matan a las mujeres y tal ¿tú crees que los hombres matamos a las mujeres? ¿los hombres? sí ¿como colectivo? no claramente no creo que algunos hombres matan a algunas mujeres y creo que algunas mujeres matan a algunos hombres y algunas mujeres matan a algunas mujeres y algunos hombres matan a algunos hombres caballos matan a hombres también o sea nada que se pueda atribuir a algo genético del género no creo que pase por ahí sí que creo que por supuesto yo no creo que hoy vivamos en una sociedad patriarcal pero creo que a lo mejor 100 años atrás sí y lo que arrastramos es los vestigios de lo que alguna vez fue una sociedad patriarcal donde personas que fueron criadas en una sociedad patriarcal criaron a su vez hijos que a su vez criaron otros que siguen teniendo esa educación machista en la cabeza de que pueden violar y asesinar a una mujer solo porque tienen ganas de ponerla lo entiendo hay personas machistas que realmente piensan eso y sí esos son casos de violencia de género sin embargo no creo que eso sea algo atribuible a todos los hombres como que los hombres son naturalmente bestias incapaces de razonar no sí precisamente el otro día hablando con con Elena que es la chica que a veces sale aquí en mi canal que me acompaña aquí en los directos me lo estábamos hablando o sea yo tampoco creo que sea una sociedad patriarcal lo que pasa que sí es una sociedad heredada de una sociedad patriarcal y lo que hay que hacer es trabajar poco a poco para llegar a desaparecer todos los rasgos machistas pero es que es una cosa que bajo mi opinión no se consigue de hoy para mañana es poco a poco no claro es progresivo si te fijás se nota en la práctica nosotros somos mucho menos machistas que nuestros padres y nuestros padres a su vez son menos machistas que nuestros abuelos probablemente nuestros hijos sean menos machistas que de lo que somos nosotros es así pregunta Esco ¿existe la violencia de género que la gente no mata porque odia a la otra? creo que está igual igual lo que quiere decir sí creo que exista la violencia de género no creo que sea violencia de género todo lo que etiquetan como violencia de género por ejemplo acá contabilizan como violencia de género cualquier caso donde sea una mujer la víctima y un hombre el victimario y eso no es así si vos vas y estás cruciendo bajo el efecto de alcohol y me atropellás no, no es violencia de género ahora sí estás si yo cogiera ahora por la calle que no te conozco bueno te conozco de internet pero bueno no nos conocemos en persona y te voy a atracar tú no me das la cartera y te pego un disparo eso no es violencia de género no no lo es porque no me estás matando por motivo de ser mujer claro te estoy matando porque te estoy robando en tu psiquis no te doy la cartera porque te encontré a ti y no he encontrado a un tío si hubiera encontrado a un tío a lo mejor hubiese atracado al tío ¿no? digo yo claro o sea no tiene nada que ver quiero decir no me estás matando porque creas que podés matarme por ser mujer me estás matando porque en tu pequeña psiquis perturbada pensás que pues yo no darte la cartera tenés derecho a matarme que eso puede darse con una mujer con un hombre con una persona trans con un niño con lo que sea y hablando de del colectivo LGTB ya que ha nombrado a las personas trans sí ¿qué tal ahí en Argentina? ¿cómo ves el tema ahí en Argentina? a mí yo no soy de ir a manifestaciones porque generalmente me ahogo muy fácil y mucha gente me hace mal etcétera pero por ejemplo siempre lo que fue la marcha del orgullo LGBT a mí me encantó porque en realidad vos vas a ese lugar no es una manifestación es una fiesta la gente está ahí divirtiendo pasándosela bien conociendo gente compartiendo y siempre me encantó eso lo que sí fui este año a grabar un video a la marcha LGBT y lo que me di cuenta es que lo que se llama el neofeminismo está cagando todo lo caga todo lo caga todo algo que me gustaba tanto como la marcha del orgullo tal lo cagaron porque ahora incluyeron por ejemplo también dentro de LGBT la Q de queer la teoría queer lo que defiende es el tema por ejemplo de los géneros no binarios y dentro de la gente que yo entrevisté por ejemplo había gente que me pedía por favor que me referiera a ellos con la E que cuando les hiciera las preguntas dijera discriminade cosas por el estilo pero en realidad en lo que es tradicionalmente el colectivo LGBT todo bien la mejor onda yo incluso debería teóricamente considerarme dentro del colectivo porque yo soy bisexual entonces no voy en contra de algo de lo que yo mismo me incluyo dice por aquí Juan dice el patriarcado heredado en occidente está casi superado estamos a 500 años por delante por ejemplo de Arabia Saudí sí por supuesto estoy de acuerdo en lo que dice sí que estamos muchísimos años por delante que Arabia Saudí sin embargo no sé si está absolutamente superado ni a un paso de estar absolutamente superado está bastante superado sí que no hay ni punto de comparación en nuestra sociedad de hoy en occidente con la sociedad de 200 años atrás sin embargo sí que quedan cosas por hacer sí que siguen habiendo cosas sexistas tanto hacia las mujeres como hacia los hombres entonces si bien ya estamos en la etapa final sí que hay cosas que quedan por hacer vale ahora haré esa pregunta pero antes quería otra que si no se me olvidará esa está escrita se me ha olvidado así que voy a la pregunta dice Esco ¿qué opinas? no puse lo suficientemente rápido sí ¿qué opinas sobre los movimientos como Hazte Oír y sus sucursales en otros países? no sé si ahí conocéis el tema de Hazte Oír no sé si habéis oído algo de ellos es este la famosa autobús naranja el autobús sí autobús naranja el de los niños tienen pene y las chicas tienen vulva no me parece mal que den ese mensaje si es eso lo que ellos piensan la parte que a lo mejor es más cuestionable es el que no te engañen digo esa es tu opinión y está bien que la quieras dar porque la libertad de expresión está para eso pero es como si yo te viniera a decir que no te engañen las niñas tienen pene y los niños tienen vulva no no es algo objetivo hay perspectivas hay diferentes opiniones como que no te engañen está bien decilo pero no andes diciendo como que esa es la única absoluta realidad yo creo que el concepto de niño y niña es una cuestión cultural sí obviamente una mujer trans biológicamente va a seguir siendo hombre porque tiene cromo o más xy porque tiene testículos y tiene pene y le sale barba etcétera o sea biológicamente es de sexo masculino ahora lo que conocemos como mujer como algo social como mujer con pelo largo aretes maquillaje falda etcétera depilada eso es algo más social si vos te querés que asumir socialmente como mujer bien está bien yo te lo respeto si yo a mí me pasa muy de forma muy automática yo cuando veo una mujer trans no veo un hombre veo una mujer porque la leo como si fuera una mujer al igual que leo cualquier amiga entonces yo voy a asumir que vos sos mujer ahora si vos me decís que biológicamente sos de sexo femenino y te voy a decir no pero el día que encuentren tu cadáver sabrán que era dirán que eras un tío porque claro eso es en el ADN que es lo que queda de nosotros al final uno no puede negar lo que biológicamente es ahora si querés vivir tu realidad de otra manera nadie te va a decir que no estás en todo tu derecho pero lo que uno es es yo no puedo decir ahora que yo soy de raza negra porque vos me ves y me ves blanca bueno Michael ya solo consiguió bueno pero es una excepción es una excepción no es la regla pero no está diciendo quien es biológicamente de sexo masculino es de sexo masculino y quien es biológicamente de sexo femenino es de sexo femenino que no te engañen se está refiriendo a hombre y mujer que es algo que nos inventamos nosotros así que tampoco me parece que haya una única visión exclusiva de eso ¿hay diferencia de salario realmente entre el mismo trabajo hecho por un hombre y una mujer mismo trabajo y misma categoría o no lo ha ¿diferencia salarial? sí o sea un hombre si tú y yo trabajamos en el mismo puesto en la misma empresa ¿yo cobraré más que tú o no cobraré más que tú? no en realidad eso es me han engañado es una es un una prueba del famoso teléfono roto teléfono compuesto no sé cómo lo llaman en tu país el teléfono roto en realidad lo que sí es una realidad es las mujeres ganan menos que los hombres eso sí ahora no ganan menos que los hombres por el mismo trabajo ganan menos que los hombres porque los hombres por norma general tienden a orientarse a carreras de ciencias exactas o a o a cosas que dan más rédito económico mientras que las mujeres tienden a orientarse a carreras más sociales o más artísticas en las que se gana menos por eso las mujeres en términos generales haciendo la media ganan menos que los hombres pero dos médicos mujer y hombre con la misma experiencia laboral los mismos años de antigüedad el mismo sector el mismo hospital todas las mismas condiciones ganan exactamente lo mismo a día de hoy al menos aquí en España yo supongo que en Argentina también porque más o menos en todo el mundo los grandes directivos de las grandes empresas son hombres la mayoría hay muy pocas mujeres pero poco a poco cada vez van van habiendo más mujeres ¿crees que sería más efectivo dejar lo que pase en un par de años y yo creo que en un par de años par de años 10, 20 años 30 hablamos es decir cuando se vayan porque también hay una cosa que muchas veces no nos fijamos y es que estos directivos son personas mayores o sea tienen 50 y pico 60 años en 20, 30 años ¿se igualará o hay que forzar y poner una ley que obligue a ser 50-50? no yo no creo en las leyes de paridad en lo absoluto o sea de hecho hace poco salió en Argentina la ley de paridad de género para la Cámara de Diputados por ejemplo y los senadores y yo no estoy para nada de acuerdo porque es tratarnos a las mujeres de imbéciles de incapacitadas de que no podemos conseguir eso por nuestros propios medios no es que no puedan entrar mujeres a la Cámara de Diputados pueden que no hayan las suficientes bueno ese es un tema aparte que hay un 33% no es que hay un 2% no hay tanta diferencia de un 33% son 50% es un puesto en el que una mujer tranquilamente pueda acceder sin una ley de paridad que obligue a un cierto porcentaje de mujeres a ingresar me parece que además es inconstitucional por un montón de motivos pero no sobre todo el principal para mí es que es tratarnos de idiotas de incapacitadas de que no podemos conseguir eso por nuestras propias manos y me parece que al contrario intentando ser antisexista están haciendo todo lo contrario yo creo que hasta ahora yo creo que no es un hecho hay un montón de estudios al respecto las mujeres generalmente llegan menos a puestos directivos porque por lo general las mujeres siempre tendieron a en cierto punto de su carrera decidir a sentarse tener hijos ser madres etcétera mientras que los hombres por su lado no porque siempre es el hombre el que tiene el rol de trabajador de proveedor del hogar entonces es el que se enfoca más en su trabajo y llega a esos puestos directivos ahora cada vez en la era millennial por así decirlo hay más mujeres que no quieren tener hijos por ejemplo yo soy una de ellas que no van a pasar por esa etapa de decir bueno es el momento de asentarme casarme y tener hijitos yo no yo la verdad es que antes que nada me enfoco en mi carrera y después lo que surja surja pero creo que cada vez hay más mujeres con esa mentalidad y que el día de mañana va a ser algo de lo más natural que tanto un hombre como una mujer puedan acceder a puestos directivos con la misma facilidad bueno yo voy a aprovechar para decir una cosa un dato que no había dicho nunca y es que la empresa que gestiona Ocio News que es mía somos 5 accionistas y hay 3 mujeres y 2 hombres o sea que pero porque se las han ganado estar ahí cada uno de ellos no porque seamos mujeres ni porque seamos hombres simplemente porque se las han ganado aquí había varios comentarios dice Putilla Dulce dice Valentina te amo salúdame te amo yo también te amo te saludo un beso y R.A. que no sé quién es dice yo laburé de mozo y a las mozas les pagaban en el día y a los hombres a la semana bueno pero la cuestión es si le pagaban la misma cantidad después al final de semana pero bueno no sé qué diferencia debía haber en eso y dice Valentina gobernadora bueno presentate ya tienes dos votos lo voy pensando lo voy pensando me has dicho que no te preguntase de política pero al final aquí te meten de gobernadora no es que en realidad de política no porque cada vez que hablo de política no sé por qué es un tema que crispa tanto a la gente se arma un quilombo bárbaro el otro día no sé siempre digo que no quiero hablar de política me invitaron un debate sobre política dije que no porque no me gusta hablar de política y el otro día hice una transmisión en directo y alguien empezó a spamear con una pregunta sobre política hasta que al final en medio del directo que duró una hora y media hice una respuesta de menos de cinco minutos y alguien agarró ese pedacito así ínfimo de transmisión en directo e hizo una video respuesta de eso está guay no para que se dramatice todo tanto no gracias dice Esco dice las leyes de paridad de género son básicamente tratarlas de idiota y busca y buscar hasta por debajo de las piedras una mujer para ese puesto yo no dudo en que haya mujeres capacitadas para el puesto creo que las hay de sobra ahora creo que si tenemos 20 personas que quieren ingresar necesitamos poner 10 y 10 a lo mejor estamos poniendo 10 mujeres en lugar de poner a tres tipos dentro de o sea poner 7 mujeres y 3 hombres más que a lo mejor están más capacitados que esas otras 10 mujeres entonces yo al menos para mi empresa yo siempre lo he dicho yo me interesa tener o sea yo y cualquier empresario vamos le interesa tener al mejor disponible y me da igual que ese mejor sea un hombre o sea una mujer dependerá también del trabajo lógicamente o sea yo para un trabajo que necesito un tío de 2 metros porque tiene que coger cosas de una balda de arriba del todo no voy a contratar a una chica que mida 50 centímetros porque exactamente y al mismo tiempo si en algún momento hubieran por algún motivo porque las mujeres se interesan más en política o lo que sea más diputadas mujeres que hombres pero que están ahí porque porque están capacitadas para ejercer el puesto bueno también me parece perfecto o sea no es una cuestión de defender a los hombres o defender a las mujeres no al contrario es una cuestión de pensar en colectivo en pensar en ambos en decir bueno para eso y ya está exacto no andar mirando que tenés entre las piernas para ver si te pongo en el trabajo o no pones hablas de fútbol por poder puedo pero no entiendo nada no pues ya somos dos ya somos dos ya somos dos es como si ella y yo nos ponemos a hablar de fútbol creo que es como si nos pusiésemos a hablar en japonés nadie entendería nada ni nosotros mismos así que vamos a dejar el fútbol dice ¿qué opinas de las feminazis de Argentina? opino lo mismo de todas las feminazis de todos lados creo que al final se terminan convirtiendo en exactamente lo mismo que critican bajo bajo argumentos dogmáticos totalmente ahora justamente hoy hice un video al respecto de eso para mí no es correcto usar la palabra feminazi formalmente ahora ¿qué opinas de la palabra? yo la uso de hecho la uso a veces pero la uso entre mis amigos para la joda en algún video que es así poco serio o lo nombro en alguna transmisión o algo así pero soy consciente de que el término feminazi es un término insultante así como cuando uno dice puto o marica en lugar de gay sí se entiende a lo que va sin embargo no deja de ser un término que en un debate o en televisión o en medios por el estilo no usarías porque no corresponde con la palabra feminazi me parece medio lo mismo uno puede decir puto así de joda entre tus amigos y no pasa nada pero no hay que confundir usar feminazi en todos en todos los medios y en todas las formas está siempre bien porque no es así se puede transmitir lo mismo de otra forma puede ser que hubiese algún político argentino o alguien importante en argentina que lo dijo en un debate hace relativamente poco no político va lo mejor bueno lo mejor es político alguien importante de argentina que lo dijo en un debate un periodista que se llama Eduardo Feynman hablando del incidente este de la chica feminista que fue en toples a intentar robarse el niño Jesús en el Vaticano una historia muy graciosa eso pero no se va a parte el hombre en plena televisión nacional dijo feminazi y a mí eso me parece terrible porque está bien es como es lo que decíamos antes hay que saber las palabras hay que saber cómo usarlas porque son portadoras de diferentes mensajes se podría saber dicho una persona misándrica una persona feminista extremista podría ser dicho hombrista hay un montón de palabras que se pueden usar para referirse a lo mismo sin tener que usar una palabra que hace elusión al loco nazi me parece que lo mejor está un poco fuera de lugar decirlo en televisión claro claro aquí en España ahora me ha venido el caso se ha condenado a dos creo que eran dos manifestaciones distintas feministas unas las chicas que sacaban el paso del sumiso coño que se les ha condenado por falta de respeto a las creencias religiosas y bla 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 y a otras que entraron en una manifestación dentro de una iglesia en plena misa con el pecho descubierto y tal que opinas de las dos cosas de hacer eso y del que se les haya condenado con cárcel y digo cárcel entre comillas porque es descondenada de menos de dos años y de menos de dos años si no tienes delito anterior no entras a la cárcel pienso que a ver si es ilegal no me parece yo no sé cómo son las leyes en España realmente no me acuerdo de nada de eso si es ilegal por supuesto que no me parece ni raro ni sorprendente que hayan decidido hacer eso no hay mucho más que pueda acotar aunque no fuera ilegal por ejemplo lo de entrar en plena misa me parece una falta de respeto tremenda porque está bien se entiende el mensaje que intentan transmitir lo mismo que acá todos los años cuando intentan luego de el encuentro nacional de las mujeres hay un grupo que intenta quemar la catedral religiosamente todos los años y se entiende que es algo simbólico porque la iglesia es lo que ha traído tantas costumbres machistas históricamente etcétera pero es como decir que que yo ahora tenga que ir a poner una bomba en Inglaterra porque años atrás tuvimos una guerra con los ingleses por las Islas Malvinas no porque la gente de ahora de la que está en Inglaterra no es la misma que años atrás nos sacó las Islas Malvinas no tiene nada que ver una cosa con la otra entonces me parece una falta de respeto para con las creencias de los otros incluso teniendo en cuenta que yo soy totalmente ajena a la religión preguntan por aquí ¿qué opinan del movimiento feminista que organiza cosas como el tetazo? el tetazo me pareció súper innecesario tengo un video entero hablando de eso qué sé yo a ver siempre que uno no joda a nadie acá en Argentina por lo menos es legal manifestarse es un derecho no pasa nada porque vayas a una plaza manifestarte de la forma por lo que quieras porque no te gusta el maíz porque en contra de la homopósilia en contra del Estado en contra de lo que quieras vos te podés ir y podés manifestarte ahora ¿qué pienso yo? me parece que fue súper innecesario que era un incidente que se podría haber arreglado de 800 maneras antes que hacer semejante cosa pero bueno que al fin y al cabo si no estaban jodiendo a nadie que sí que jodieron pero en el caso de que hubiera sido algo utópico donde no molestaban a nadie simplemente se manifestaban no me parece mal precisamente que decías que jodieron y dice que había otra reglita debajo que pone y expertas en el vandalismo sí porque en realidad no sé si es tanto el vandalismo o no porque en realidad por ejemplo en España no se ve tanto eso la gente es muy respetuosa con el espacio público allá me di cuenta sin embargo acá dos por tres ves paredes tanto públicas como privadas como en la puerta de casas de la gente que veis desde no sé se fue la luz se fue la luz y pues se ha caído se ha caído el directo que le vamos a hacer y bueno como ya ha sido más o menos la hora y era el tiempo que me había cedido Valentina hemos aprovechado ya para terminar pero 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 no quería irme antes sin agradecer a Valentina haber estado aquí este rato con nosotros emplazarla más adelante a otro día a seguir esta conversación tan interesante que estábamos teniendo es una pena se nos han quedado un par de preguntillas ahí pero bueno es una pena y deciros que mañana estaremos a las 10 como todos los días y mañana os voy a traer una exclusiva una exclusiva muy 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 grande muy importante os va a gustar mucho estad atentos de mi twitter que ahora en un rato cuento la exclusiva de mañana muchas gracias a todos por haber visto el directo siento que se haya cortado así en lo que tiene cuando se te va la luz que se te que te quedas sin el ordenador y sin nada nos vemos muy pronto aquí adiós gracias a todos gracias a todos